¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Pica, esto es Programas Inteligentes con Adolescentes listos ya para recibir el carnaval, hoy jueves de comadres, estamos listos, les mandamos un saludo muy cariñoso a todas nuestras comadritas, vamos a ver los titulares del día de hoy. Hoy en tu noticiero Pica te queremos presentar una nota súper interesante, el coco está en la tele, así es, y no te pierdas los murales del mar, y una cápsula que te ubica, ¿por qué no te puedes hacer cosquillas tú mismo? Todo esto y mucho más en el programa que más te informa y más te entretiene, porque estar informado es más importante que ir a marchar, Pica. Chicos, chicas, no quiero asustarlos pero el coco está en la tele. A pesar de la lluvia y el tráfico, el viernes pasado una turba iracunda conformada por más de 200 jóvenes salieron a las calles a marchar por la ciudad de La Paz a hacerse escuchar. ¡Abajo calle 7! ¡Abajo calle 7! Hola Pica, acá estamos en la marcha por los Simpsons para que vuelvan a transmitir el programa en los mismos dos horarios. Todos estamos unidos, estamos yéndonos al canal, hemos traído acá a los dos, hemos traído también a Romero, y para la siguiente reunión o marcha queremos que participen más jóvenes, porque quién no ama a los Simpsons. Yo crecí con los Simpsons, miré desde muy niño. Una gran parte de mi infancia queremos ver, queremos disfrutar. Desde pequeña que ya le he visto a los Simpsons. He pensado, digo, la persona más representativa de los Simpsons es Humberto Vélez. Le he mandado un mensaje, me he atrevido a mandarle un mensaje. Igual le he explicado que nosotros, aparte de los Simpsons, queremos televisión de calidad. Y él nos ha respondido, nos ha mandado un mensaje. ¿Aló, aló? ¡Habla Homero Simpsons! ¡Woohoo! En esta ocasión estoy apoyando a todos mis amigos que vienen de los departamentos de Bolivia. Ustedes tienen razón, si nos van a reemplazar a los Simpsons, que sea con programas inteligentes y no con puras babosadas. ¡Juega, juega, juega! ¡Los que estén a favor, ya! ¡Los que estén en contra aquí! En Santa Cruz también ocurrió una marcha con un número similar de jóvenes a la cabeza del Movimiento de Acción Estudiantil. Estamos en el centro de la ciudad, donde ya comienza el furor, la famosa marcha por los Simpsons. ¡Quieres la pura y la joven! ¡Eso quiere! ¡Eso quiere! ¡Eso quiere! Queremos que la televisión basura se acabe. Es una ridiculez, todo es fingido, todo está hecho desde el principio, todo está arreglado. Enseñan a que todo sea un show, que todos lloren por nada o que hagan escándalo por una voz y por otra. Queremos una televisión que emita arte, poesía, canto, cultura, historia, documentales, ciencia, ficción. No queremos una televisión basura que emita canales sexistas de morro. No queremos una televisión que emita chisme, que haga escándalos. Canales que nos hacen estúpidos, que nos llevan a la estupidez, que nos llevan a la bajura. Queremos una televisión sana y donde haya educación. Que se sigan uniendo, que traten de reunirse y que podamos hacer esto. No solo con este programa, hay muchas cosas que no nos gustan de la televisión. Los programas se basan en una encuesta de 15 personas, pero Dios, estamos aquí más. Entonces deberían preguntarse y darse a conocer con esos tipos de manifestaciones pacíficas, divertidas. Esta turba enardecida ha cumplido con su propósito, van a restablecer el horario de Los Simpsons. Está claro que para muchos adultos Los Simpsons puede ser un programa detestable, pero está claro también que hay muchos jóvenes que lo defienden. Estas marchas están conformadas por jóvenes solamente fanáticos de Los Simpsons o también son jóvenes bolivianos conscientes que están hartos de la televisión basura. Esta marcha ha sido una ganancia para todos, ya que más allá de promocionar y defender a Los Simpsons, ha dado lugar a reflexionar sobre qué es la televisión basura y qué es lo que queremos ver nosotros los televidentes. O sea que ya sabes, una vez que haya terminado, pica, por favor, apaga tu televisor. ¡Ya! Estudiantes contra el racismo. El 2014 hubo 39 quejas por discriminación en distintos colegios. Es por ello que la Dirección Nacional de Lucha contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación plantea que los centros de alumnos formen brigadas contra el racismo para recibir quejas y transferirlas a la dirección de su cole y así se impongan sanciones a los abusivos. ¡Luchemos, luchemos juntos por la igualdad! El ajedrez será una materia en los coles de España. Según un estudio realizado por las universidades de Gironda y Leida, se comprobó que los alumnos que aprenden ajedrez desarrollan más la inteligencia y mejoran sus calificaciones en matemáticas y lectura. Es por eso que el Parlamento está impulsando que el ajedrez sea una asignatura en España. En Bolivia, también deberíamos tomar esta iniciativa. Algo muy cariñoso entre Bolivia y Chile está sucediendo. Y para contarnos más, aquí está nuestro selfie conductor o conductora favorito. Vamos a verlo. Como oficialmente me escapé de clase para hacer este selfie. Chicos, vamos a ver cómo en Chile están haciendo murales geniales para apoyar a Bolivia a recuperar el mar. Hace unos días, en Chile, un grupo de 60 personas de todas las edades se reunieron frente al Estadio Víctor Jara, en Santiago de Chile, con un fin clarísimo. Expresar con pinturas en las paredes un sentimiento de integración latinoamericana. ¡Mar para Bolivia! Al igual que este grupo de activistas, varias otras personalidades han manifestado su posición respecto al tema. Maradona, Jodorowsky, los prisioneros y muchos más. Recordemos uno de los momentos más emocionantes del año pasado, cuando más de 6.000 chilenos reunidos recibieron al presidente Evo gritando ¡Mar para Bolivia! ¿Será que cada vez más chilenos y chilenas se animan a expresar su apoyo a la demanda marítima boliviana? ¿Tú qué piensas? ¡Mar para Bolivia! ¡Mar para Bolivia! ¡Mar para Bolivia! ¡Pica te ubica! ¿Te diste cuenta de que es imposible hacernos cosquillas a nosotros mismos? Sí, no hay forma. Por más que te hagas lo que te hagas, no te vas a hacer reír a ti mismo. No se puede. Esto se debe a que nuestro cerebro puede predecir movimientos, o sea que no hay sorpresa para él cuando tú te haces cosquillas. Lo que no puede hacer el cerebro es adivinar lo que otros van a hacer. He ahí el efecto sorpresa. Lo que te hace reír es lo que no esperas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pica te ubica! Y gracias por acompañarnos. Este es el final de Pica, programas inteligentes con adolescentes. Ya sabes que estamos en nuestra página web www.pica.com.bo, en el Facebook, en el Twitter y en el YouTube. Por favor, escríbenos, dinos qué necesitas saber. Estamos también en la radio Pica, Picalandia, todos los domingos y miércoles. La revista Pica pronto y los pick-ups para que te los descargues directamente desde su celular y no tengas excusa para no vernos. Nos vemos mañana. Muchas gracias. ¡Chau! ¡Pica!